En la jornada del jueves estaremos en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones. Por la mañana amaneceremos en buena parte en la provincia con esos cielos despejados, probabilidades de esas nieblas, sobre todo en esas zonas más bajas de Riveira, que tenderían a disiparse. Lo que sí tendremos hacia la tarde es un aumento progresivo de la nubosidad, en concreto nubes de evolución, sobre todo en zonas de montaña de la provincia. Se podría producir alguna precipitación, algún chubasco. En general los modelos nos indican que sería más bien débil. En cuanto a los vientos, van a ser de componente noroeste, serán flojos. Y las temperaturas en esta jornada, las máximas, tienden a subir ligeramente. En Orense esperamos alcanzar ya esos 30 grados de temperatura máxima, 29 en Rivadavia. Más baja esa temperatura hacia el sur, como van con esos 24 grados. Esperamos también esa máxima de 25, en Viana do Bolo, 24, que esperamos de máxima en Apobra de Tribes. Las mínimas no tendrían cambios significativos. En Orense esperamos esa mínima de 15 grados, 12 en Celanova. Más baja esa mínima en Bande, con esos 10 grados, que esperamos 11 en Sinzo, 12 en Berín. También 12 de mínima que esperamos en Apobra de Tribes y en Viana do Bolo. En Galicia en esta jornada, nubes más compactas por la mañana en ese extremo norte. Nieblas también en el interior de la provincia de Lugo. Cielos más despejados cuanto más hacia el sur o suroeste. En cuanto vaya avanzando la jornada, aumenta esa nubosidad. Y tendremos nubes de evolución en el interior de la comunidad. Y probablemente chubascos de carácter tormentoso. También esas montañas de la provincia de Lugo, que como os decimos, de producirse. Serían en general más bien débiles. En cuanto al extremo norte, tendríamos la probabilidad también de alguna precipitación. Algún chubasco también débil. En cuanto a los vientos, van a ser de componente noroeste. Serán flojos y las temperaturas, las máximas, tienden a subir en el interior de la comunidad. En Villalba esperamos esa máxima de 23 grados, 25 en Lugo, 28 en Monforte, 21 en La Coruña, 24 en Pontevedra, 23 de máxima que esperamos en Vigo. Las mínimas en esta jornada tienden a descender. Lo harán sobre todo en la mitad occidental. En Santiago esperamos esa mínima de 14 grados, 13 en Pontevedra, 14 en Vigo, 15 en Ferrol, 12 en Villalba, 14 en Mínima, en Lugo y en Monforte de Lemos. En el resto del territorio esperamos esos cielos cubiertos en el área de Cantábrica con probables precipitaciones. En el interior de esa mitad norte peninsular, esas nubes de evolución con probabilidad de chubascos tormentosos, sobre todo en esas zonas más montañosas. Inestabilidad de nuevo en el noreste peninsular con chubascos de carácter tormentoso que podrían ser localmente intensos. En Baleares, esos cielos despejados en el resto de la península, sobre todo hacia el suroeste, cielos mucho más despejados, prácticamente sin nubes. Si en Canarias podemos tener algún intervalo nuboso y de llegar a producir una precipitación, pues sería más bien débil. En cuanto a las temperaturas, tienden a descender esas máximas en el sur y suroeste de la península. También lo van a hacer en Canarias y en la zona del Ebro de Aragón, tendiendo a subir en el resto del territorio de modo ligero. Les contamos una noticia muy reciente y es que este pasado lunes 3 de julio, en global, en conjunto, en el planeta, se alcanzó la temperatura de media más elevada. El último registro que teníamos era del año 2016 y estamos hablando de este caso ahora mismo, estamos en 17,01 grados de aquella, eran 16,96 grados. El año 2016 fue un año más caluroso y se prevé que con la aparición del fenómeno del niño este año, probablemente tengamos que seguir estando atentos porque estamos a principios de julio y es probable, y los científicos nos indican, que es probable que se vuelva a superar ese récord de temperaturas máximas en el planeta. Estamos hablando de la serie comprendida entre el año 1979 hasta la actualidad y como pueden ver, hay una elevación significativa de esa temperatura media. Pues esto es todo. Gracias por su atención.